¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le tenemos a usted varias noticias muy atractivas. Algunas de ellas sirven de advertencia y otras generan una bien fundada esperanza. En este programa vamos a platicar de lo que es la respuesta inmune humana, cómo es que nuestro cuerpo aprende, digo desde luego de una manera muy general, pero cómo nuestro cuerpo aprende a distinguir aquellas cosas a las que debe atacar y cómo se puede estimular esa respuesta para el caso específico de COVID-19. Vamos a comenzar primero con algunas noticias generales que tienen que ver con elementos que tenemos que conocer para defendernos de esta enfermedad y de otras parecidas en el futuro. Sabemos que los virus con frecuencia pueden afectar a varias especies diferentes. Le hemos comentado aquí que en nuestro cuerpo podemos reconocer genes que vienen de prácticamente todos los rincones del mundo de la vida. A lo largo de la historia evolutiva, que es dilatadísima, los virus probablemente sirvieron como mecanismos de transporte de genes entre distintas especies. Algunos virus, los famosos retrovirus como el SIDA, por ejemplo, pueden incorporar material genético, el material genético del virus al material genético humano. Y si estos virus vienen de otras especies, pues ahí tiene usted un posible mecanismo para el ingreso de genes que vienen de otras especies. Las células humanas, de manera individual, y el colectivo que llamamos ser humano, que tiene como cien millones de millones de células, pertenecientes a más de un centenar de tipos celulares diferentes, presentan una lista grandísima de habilidades moleculares. Tenemos muchos genes que sirven para hacer muchas cosas diferentes y es la interacción compleja entre todas esas expresiones genéticas las que generan la vida y la inteligencia. No sabemos exactamente cómo, pero es claro que la vida misma y la conciencia, la capacidad de poder autorrepresentarse, que es una condición fundamental de la conciencia, son consecuencia de la complejidad. Nuestras células son capaces de generar interacciones muy complejas, entre otras cosas, porque tienen muchos genes que generan proteínas que realizan muchas funciones diferentes. Una sola proteína puede tener muchas funciones diferentes. Entonces, el hecho de que nuestras células sean capaces de expresar tantas sustancias diferentes que realizan muchísimas funciones diferentes y que en conjunto eso permita la existencia de la vida y la inteligencia, podría ser consecuencia de un mecanismo que permite el transporte de genes entre especies. De esa manera, algunos grupos podrían, la vida en general podría enriquecerse con genes que vienen de muchos grupos biológicos diferentes que son transportados por los virus. Es una teoría, una teoría inspirada por este descubrimiento que tiene ya más de una década, el que tenemos genes que vienen de otras especies, incluso de otros reinos del mundo de la biología. A pesar de esto, es difícil que los virus puedan brincar de una especie a otra. Hombre, pero si esto debe haber sucedido muchas veces a lo largo de la historia de la evolución, preguntará usted, bueno, o más bien señalará usted, pues mire, sí, pero es muy difícil darse una idea de lo que significan los números de la paleontología. Hace poco estábamos hablando de lo que es un miserable millón de años y es una eternidad de eternidades. El solo pensar en cien años, en lo que sería llevar una vida de cien años, se nos antoja terriblemente largo, inacabable. Una vida de cien años es una vida larguísima. Y hay que repetir diez mil veces una vida de cien años, una detrás de otra para juntar un millón de años. ¿Cuánto tiempo tiene la vida de existir? Nadie tiene una respuesta definitiva. Hay indicios que sugieren que ya había vida hace cuatro mil cien millones de años. Son discutibles. Es casi imposible obtener alguna evidencia sólida de la antigüedad de la vida debido a que prácticamente todas las rocas que tienen más de tres mil ochocientos millones de años y que estaban en la superficie de la Tierra fueron destruidas por un continuo bombardeo cósmico, una granizada endemoniada de rocas que a veces eran más grandes que una ciudad y que golpeaban a nuestro planeta con bastante frecuencia y lo hicieron durante los primeros ochocientos millones de años de historia. Se cree que en la... Alguna vez leí la estimación de una geóloga experta en estos temas. Ella decía que en promedio, en la época en la que fue más intensa esta granizada celeste, caía un meteorito gigante parecido al que aniquiló a los dinosaurios cada dos semanas en nuestro planeta. De hecho, la Luna parece que se formó por el choque entre la Tierra y una cosa del tamaño de Marte, que es más o menos la tercera parte del tamaño de la Tierra. Los impactos celestes en los primeros ochocientos millones de años de historia del Sistema Solar fueron muy frecuentes y podemos ver evidencia de fenómenos similares en otras estrellas. Hay una estrella muy conocida para los profesionales y aficionados interesados en el origen de la vida y el origen de los planetas. Es la estrella beta de una constelación que se llama el Caballete del Pintor. Llaman varios de ustedes que nos dicen que hablemos de la historia de las constelaciones. Pronto lo vamos a hacer. El asunto es que esta constelación se encuentra en el hemisferio sur. El nombre es un tanto raro, no tiene que ver con la mitología. Los nombres de muchas de las constelaciones del hemisferio sur son un tanto raros. La jirafa, el microscopio, el telescopio, el sextante. Ya platicaremos del origen de estas constelaciones en otra ocasión. La estrella beta, la segunda estrella más brillante de la constelación del Caballete del Pintor, está claramente rodeada de una nube de gas y polvo y tiene tiempo que profesionales y aficionados también, claro, con buenos telescopios, logran detectar lo que serían como pequeños destellos de polvo en el disco de polvo y gas que gira alrededor de esa estrella. Esto casi con seguridad es consecuencia del impacto de grandes cosas en este disco en el que se están formando planetas. Así que lo que le sucedió a la Tierra durante sus primeros 800 millones de años de historia debe estar sucediendo ahora en objetos que dentro de mucho tiempo a lo mejor van a tener seres inteligentes como nosotros. Bueno, el asunto es que hay evidencia que sugiere que la vida tiene como 4.100 millones de años como mínimo. Evidencia directa. Hay otra evidencia no tan directa que también sugiere que la vida tiene más de 4.000 millones de años. 4.000 millones de años. Aunque sea muy raro el proceso que le permite a un virus brincar de una especie a otra, en más de 4.000 millones de años ha habido montones y montones de instancias de este proceso. En la actualidad el proceso sigue siendo muy raro. El que un virus pueda infectar a un organismo y luego infecte a otro organismo de un grupo zoológico o botánico diferente sigue siendo un fenómeno raro. En la actualidad se estima que hay entre 260.000 y 1.600.000 variedades de virus que afectan a los animales en general. El rango es muy amplio. Como mínimo deben existir como unas 260.000 variedades de virus, como máximo, según los expertos, 1.600.000 que afectan a animales. Están los virus vegetales, los virus que atacan a bacterias, etcétera. Bueno, solamente se han documentado un poco más de 200 virus que afectan directamente a los seres humanos. Es decir que, aunque utilizamos la estimación más pequeña, que existen 260.000 variedades de virus que afectan a animales, el grupo en el cual nosotros estamos, aunque no nos vayamos al número grande, incluso con el número chico, 260.000, significa que solamente, en términos toscos, alrededor de uno de cada mil tipos de virus que pueden afectar a animales pueden llegar a afectar a un ser humano. Los virus que nos afectan a los seres humanos son afortunadamente raros. Entre ellos hay algunos que tienen una fama verdaderamente brutal. Está, por ejemplo, la fiebre amarilla, está, por ejemplo, la viruela, está, por ejemplo, la poliomielitis, la rabia, el sida, el ébola, la gripe, que la damos por descontada, como una cosita muy sencilla, como una molestia casi bienvenida, porque algunas personas les da el pretexto para quedarse en casa y no ir a trabajar o a la escuela. Parece que es responsable por más muertes que la viruela misma. Total, esto que le estoy comentando, por cierto, salió publicado el año pasado en una revista que se llama Plus Biology. Plus es una organización muy interesante, el Public Library of Science, la Biblioteca Pública de Ciencia. Es una organización que, entre otras cosas, ofrece revistas electrónicas gratuitas sobre temas relacionados con las ciencias de la vida. Es un trabajo de investigación de muy altos vuelos. Arrancaron con la revista número uno, Plus One, PLOS espacio O-N-E, la O-N-E en inglés, One, es el número uno. Plus One fue la primera revista de esta organización y ahora tiene varias. Tiene una, ya se lo he comentado antes, que es especialmente querida para un servidor que se llama Computational Biology. Total, en una revista, en una emisión de Plus Biology del 2019, que es una de las muchas revistas de esta organización, salen estos datos que les estoy mencionando. El que un virus brinque de animales a humanos es raro. Afortunadamente, de otra manera, estos brincos como el que dio este coronavirus de murciélagos a seres humanos ocurriría con más frecuencia. Tenemos documentados brincos peligrosos de virus a seres humanos, cuando menos desde la gripe de 1918. Cuando terminó la epidemia de 1918, que fue verdaderamente brutal, quedó casi completamente olvidada. Si usted va a una hemeroteca va a encontrar, en la mayoría de los casos, menciones muy someras a esa gripe. La gripe coincidió con la Primera Guerra Mundial, los dos males fueron verdaderamente brutales. Y probablemente es un fenómeno sociológico interesante, la gente quiso olvidarse de todos esos horrores. En parte por eso le llamaron a los años 20 los años locos. Si usted lee el de Cameron, de Boccaccio, va a encontrar usted la descripción de comportamientos que se dieron con mucha frecuencia después de la epidemia de 1918. Y que probablemente vamos a ver, claro, ajustados a la época actual, cuando termine la epidemia de COVID-19. Porque sí va a terminar, para ver lo que le voy a platicar el día de hoy. Le encontramos algunas cositas muy interesantes. Tuvimos Ángeles y yo revisando algunos artículos recientes y ya, espérame, para allá vamos. Bueno, el asunto es que sabemos que la gripe de 1918 involucró el brinco de virus de cerdo a ser humano y viceversa. Por cierto, la gripe, la última epidemia importante de gripe, en 2008-2009, parece que arrancó en México. Y como, cuando menos lo que dicen algunos investigadores, y como consecuencia del brinco de virus de cerdos a seres humanos. Algo que le digo que ha ocurrido en más de una ocasión. Entonces, no es raro que esto pase. De hecho, en la actualidad estamos detectando este tipo de brincos en nuestras mascotas. El pasado 15 de mayo salió publicado un trabajo, una notita, en Nature Magazine, la revista Nature, en la que se describen algunos casos que ya habíamos mencionado antes de perros con coronavirus, con SARS-CoV-2. Se hizo un trabajo genético para identificar en detalle al virus que estaba infectando esos perros que habían dado positivo para la enfermedad COVID-19. Y se encontró que la estructura genética de esos virus que tenían estos perros era idéntica a la de sus dueños. Parece que fueron sus dueños los que infectaron al perro. Eso ya quedó más que claro. Otro ejemplo de un virus que brinca de una especie a otra, en este caso de ser humano a perro. Y bien podría suceder en la dirección correcta, así que tenga cuidado. En la dirección opuesta, quiero decir. Así que tenga cuidado con sus mascotas. Ya me hizo efecto el cafecito, pero todavía no es suficiente. Muy bien. Durante la epidemia del 2009, de la que hablábamos hace un momento, se reportaron infecciones entre animales, se reportó la presencia del virus de la influencia humana en animales en 21 países diferentes. Entonces, este proceso de brinco de virus de una especie a otra es algo más o menos reconocido. Para que estos brincos ocurran, es necesario que el sistema inmune a veces no funcione correctamente. Si el sistema inmune funcionara correctamente, detectaría rápidamente a los virus que pretenden entrar a nuestro cuerpo y los bloquearían rápidamente. Eso es lo que sucede en la mayoría de los casos. Recuerde de nuevo que los virus no están vivos, que son como ratoneras moleculares que se producen por millones. Un solo individuo infectado puede producir millones y millones de esas partículas virales. Y esas partículas virales pueden salir al exterior por los fluidos del cuerpo, por ejemplo, por la nariz, a veces por el sudor, por las heces, por la orina, por las lágrimas en algunos casos, saliva. Esto depende de las características de cada virus. Hay gente que se enferma con virus que salen con facilidad, por ejemplo, por la mucosidad de la nariz, pero no por las lágrimas. El asunto es que alrededor de una persona enferma hay una nube invisible de virus que están continuamente saliendo al exterior. Si esta persona estornuda, o simplemente si habla fuerte y las secreciones en la boca son ricas en virus, esto no siempre pasa, por el solo hecho de hablar, esa persona va a estar arrojando virus a su alrededor. Cuando un virus entra a nuestro cuerpo, necesita encontrarse con una célula en la que se puede enganchar. Ya hemos platicado de esto antes. En la superficie de todas las células existen un montón de sustancias que se llaman proteínas de membrana que realizan muchas funciones diferentes muy importantes. Ahora vamos a hablar de una función que no habíamos mencionado antes. Pero las proteínas de membrana tienen que ver, por ejemplo, con el funcionamiento de las hormonas, con el permitir que entren o salgan ciertas sustancias a las células, o de las células, según el caso. Todo esto tiene que ver con conseguir que las células funcionen correctamente, para que las células del sistema nervioso envíen sus señales electroquímicas. Se necesita un funcionamiento muy ágil de las proteínas, de ciertas proteínas de membrana. En total, las proteínas de membrana realizan muchas funciones diferentes. Y si un virus por accidente tiene alguna proteína que es químicamente afín, alguna proteína que hay en la membrana de algunas células, si ese virus por accidente pega contra una de esas células, en el lugar apropiado se va a quedar pegado. Y cuando esto sucede, se inicia un proceso molecular automático que mete al virus al interior de la célula y se inicia una infección. Bueno, normalmente cuando esto pasa, la célula infectada de manera automática comienza a producir un proceso, a producir sustancias, entra en un proceso de emergencia. Emite una sustancia que se llama interferón, bueno, una familia de sustancias que se llaman interferón. Hay dos o tres variedades, así más o menos comunes de interferón. No nos vamos a meter con demasiados detalles porque nos perdemos. Una célula infectada emite moléculas de interferón. Esas moléculas de interferón bloquean ciertos procesos moleculares que sirven para que el virus se replique. Estorban la salida de los nuevos virus fabricados por la célula infectada para que esos virus puedan afectar a otras células. Y además las sustancias que emite una célula enferma atraen la atención del sistema inmune. El sistema inmune rápidamente reconoce el sabor químico del invasor y empieza a fabricar anticuerpos contra la sustancia química que tiene ese saborcito. Cualquier cosa a la que se le pegue en esos anticuerpos quedará rápidamente neutralizada y atraerá rápidamente la atención del sistema de defensa. Esa es la idea. Bueno. Este proceso es necesario echarlo a andar si queremos conseguir cualquiera de dos situaciones deseables. Uno, el que una persona enferma ya recuperada desarrolle inmunidad contra el virus. Inmunidad a largo plazo. Y dos, si inventamos una vacuna necesitamos que esa vacuna se aproveche de este proceso molecular para que el cuerpo comience a producir anticuerpos antes de la llegada de un virus activo. sea para conseguir la inmunidad natural que debería venir después de una infección sea para crear la inmunidad artificial de una vacuna es necesario entender este proceso para poder estimularlo correctamente. Para el caso específico de COVID-19 hay dos preguntas centrales que tienen que ver con este proceso. Uno, ¿una persona que se enferma de COVID-19 desarrolla inmunidad a largo plazo? Y dos, ¿es posible estimular el sistema inmune para que genere inmunidad a largo plazo en forma artificial? Las dos preguntas son diferentes. Una sirve para entender qué pasa con las personas que ya tuvieron la enfermedad y otra sirve para buscar mecanismos para evitar que las personas que no se han enfermado pues que nunca se enfermen. A pesar de que hay diferencias entre ambas preguntas ambas se refieren al mismo proceso. Bueno, primero, noticias. Noticias buenas. Se vienen haciendo varios experimentos en distintas partes del mundo para tratar de entender exactamente qué es lo que está pasando con la gente que ya estuvo enferma de COVID-19. ¿Qué hay con respecto al desarrollo de inmunidad a largo plazo? Esto es muy importante. Si una persona ha estado gravemente enferma de COVID-19 y se recupera y resulta que no tiene inmunidad a largo plazo, esto significa que este problema lo podríamos tener por mucho tiempo porque si no existe la inmunidad a largo plazo significa que por una parte el estar enfermo no garantiza que no nos vayamos a enfermar mañana y segundo, significa que si de manera natural nuestro cuerpo no puede desarrollar inmunidad a largo plazo pues va a ser casi imposible hacerlo de manera artificial. Así que no vamos a tener una vacuna. Se vuelve esto un problemón de los 10.000 demonios. Bueno, no se me espante. Recientemente hubo una serie de reuniones entre expertos muchas de ellas son reuniones virtuales para discutir los datos que han obtenido en laboratorio y en observaciones clínicas. También hubo por allí una entrevista que salió publicada en el sitio electrónico de la revista Scientific American. Bien, en pocas palabras obviamente no se puede decir si una persona que ha tenido la infección no la va a volver a tener dentro de algún tiempo. Lo cierto es que en la gran mayoría de los casos en los casos que han sido posible estudiar con detalle que por cierto es un estudio bastante complicadito el que hay que hacer para responder esto para ofrecer la respuesta que le estoy entregando lo que parece es que realmente se desarrolla una respuesta inmune bastante robusta, bastante buena. La gente que ha pasado por la infección parece generar grandes cantidades de anticuerpos que protegen a esa persona contra nuevas infecciones. Estos anticuerpos cuando son probados en laboratorio neutralizan a los virus. No se sabe cuánto tiempo va a durar esta respuesta. Esta respuesta como puede durar tres meses puede durar treinta años. Y conocemos este virus desde hace ¿cuánto quiere? ¿Tres, cuatro meses? Porque primero se vino la epidemia y luego se vino el esfuerzo por tratar de estudiar a este virus con el mayor detalle posible. No porque los científicos no hayan estado listos para enfrentar una situación así sino porque no tradicionalmente no han tenido los medios económicos ni sociales necesarios para poder hacer su trabajo. Pues es otro asunto. Sí, es un berrinche. Me lo guardo para otra ocasión. Lo que han encontrado varios grupos de investigación y esto aparece en la entrevista en Scientific American es que efectivamente el sistema inmune está funcionando correctamente. ¿Cómo saberlo? Bueno, mire, es necesario entender cómo funciona el sistema inmune con un poco más de detalle. Vamos a meternos en eso y ahorita vamos a regresar a este asunto de por qué estos grupos de investigación creen que la respuesta que el cuerpo realmente quede inmunizado contra COVID-19 después de pasar por la enfermedad cuando menos por un tiempo. Ya hemos platicado cómo es el asunto de que el virus se mete al cuerpo. Por accidente un virus golpea contra una célula que tiene en su membrana proteínas que son eléctricamente afines a algunas de las proteínas del virus. En este caso la proteína pico de los coronavirus de los coronavirus que nos preocupan en la actualidad son eléctricamente afines a una molécula que se llama el receptor ACE2. Esta molécula la encuentra usted en grandes cantidades en células que hay en los alveolos pulmonares, en los riñones, en el intestino delgado y en otras partes del cuerpo. Todo esto lo digo en este tono y de manera tan rápida porque ya lo hemos platicado antes. El asunto es que si el virus logra pegarse a la célula que ataca porque por accidente una de sus proteínas pico toca a un receptor ACE2, se inicia un proceso químico que hace que el virus sea tragado por la célula y adentro de la célula se abre el virus. El contenido en el interior del virus se sale. Es una molécula de ácido nucleico particular de ácido ribonucleico ARN. Hay dos tipos generales de ácidos nucleicos en los seres vivos el ADN y el ARN. Bueno, el ARN del virus es químicamente idéntico al ARN natural de la célula y tiene información que sirve al igual que el ARN de la célula para fabricar proteínas solo que el ARN del virus codifica la construcción de las proteínas del virus y codifica la creación de otras proteínas que ayudan a regular el proceso de copia del ARN del virus. Entonces, como consecuencia de esto se empiezan a hacer copias del virus cuando una célula se enferma le decía yo que empieza a producir una serie de señales químicas y comienza a aventar virus al exterior. Esto llama la atención de las células del sistema inmune. La primera parte de este proceso involucra a un tipo peculiar de células que se llaman las células presentadoras de antígeno. Estas células voy a utilizar aquí algunas metáforas para no meterme en demasiados detalles pero estas células tienen acceso a una especie de base de datos molecular que se llama el complejo de el gran complejo de histocompatibilidad por sus siglas en inglés MHC es un tramo de ADN que codifica una serie de proteínas que son cruciales para el buen funcionamiento de todas las células. Es importante que el sistema inmune nunca ataque a cualquier cosa que tenga esas proteínas. entonces el complejo de el gran complejo de histocompatibilidad es figurativamente hablando como una base de datos de moléculas que son buenas para el organismo. Las células presentadoras de las que estábamos hablando hace un momento lo que hacen es detectar la presencia de alguna sustancia que no está en esa lista eso pasa cuando estas células por accidente tocan a un virus que está saliendo de una célula infectada estas células están caminando por todo el cuerpo y cuando tocan algo que les sabe raro algo que tiene proteínas que no están en esta base de datos molecular inmediatamente se activan estas células reconocen de lo que se comieron qué cosa les sabe mal se comen a un virus y detectan proteínas en esta cosa que se comieron que no existe en esta base de datos por ejemplo la proteína de pico una vez que la reconocen hacen una copia de esta molécula que les supo mal y se la entregan se ponen en contacto y se la entregan a una célula que se llama célula ayudadora T otro día le digo qué significa esto de T también están las células B el asunto es que las células ayudadoras T se encargan de procesar esta muestra y esta muestra sirve para activar a dos tipos de células diferentes todas estas células que estamos mencionando son tipos diferentes de glóbulos blancos la célula ayudadora T recibe la muestra de la célula presentadora de antígeno ya estamos hablando de dos tipos celulares diferentes la célula ayudadora T se pone en contacto con una célula B la célula B es una fábrica de anticuerpos la célula T es el único elemento en esta burocracia molecular que le puede decir a las células B qué anticuerpos debe fabricar si esto funciona mal el cuerpo puede comenzar a fabricar anticuerpos contra el propio cuerpo y se vienen las enfermedades autoinmunes gracias a este nuevo entendimiento estamos encontrándole la manera de enfrentar estas enfermedades autoinmunes que hasta hace poco no sabíamos cómo controlar es más había enfermedades que ni siquiera sabíamos que eran enfermedades en las que el cuerpo ataca al propio cuerpo la artritis reumatoide por ejemplo durante mucho tiempo se pensó que podría ser una bacteria o un virus o alguna cosa así y resulta que no que es el cuerpo atacándose a sí mismo porque algo funcionó mal en este proceso porque fue reconocida como peligrosa una proteína que se encuentra en abundancia en células que hay en las articulaciones regresando al tema la célula ayudadora T recibe esta muestra que la célula presentadora de antígeno ya comparó con la base de datos y dijo esto no me gusta por favor boletina a esta molécula mándale un mensaje al sistema de defensa que cualquier cosa que tenga esta molécula es mala entonces la célula ayudadora T lo que hace es ponerse en contacto con la célula B y le dice mira aquí tienes una muestra fabrica un anticuerpo contra estas cosas y comienza a aventarlo en la sangre por otro lado le dice a otro tipo celular lo que se llama la célula citotóxica T oye cualquier célula de la que estén saliendo cosas que tengan esta molécula destruyela cuando este proceso se inicia el cuerpo en la sangre comienzan a aparecer anticuerpos que son producidos por las células B además cualquier célula infectada es matada por la célula citotóxica T ¿cómo? ¿van a matar a las células infectadas? sí esas células ya no sirven para nada ya no se pueden ya no se pueden arreglar es mejor destruirlas antes de que sigan fabricando copias del virus estas dos funciones iniciales normalmente acaban muy rápidamente con una infección viral cuando este proceso funciona rápido en un par de días a veces en menos tiempo una vez que se inicia la infección el cuerpo ya desapareció a los virus del cuerpo es un proceso muy eficiente por un lado están destruyendo a las células que producen nuevos virus y por otro lado se están lanzando grandes cantidades de anticuerpos que neutralizan a los virus que estén en la sangre o en otros fluidos corporales cuando esto termina la información queda almacenada en dos tipos celulares diferentes las células de memoria B y las células de memoria T estas células se encargan de guardar la información necesaria necesaria para reactivar todo este proceso incluso años después así es como funciona la inmunidad a largo plazo cuando las células de memoria reciben la información bueno cuando ocurre una de estas infecciones se empiezan a producir células de memoria que guardan información de la infección que acaba de ocurrir y estas células comienzan a dividirse cada cierto tiempo si una célula se muere siempre hay otra célula nueva que guarda la misma información no sé si vio la película Fahrenheit 451 o leyó el libro es maravilloso bueno la gente al final de la novela los que quedan vivos son las personas que se han convertido en libros vivientes son las personas que se aprendieron de memoria los libros que quemaban los bomberos y estas personas le pasan a las siguientes generaciones los libros se los van repitiendo de viva voz y las otras personas los van memorizando esto va pasando de una generación a otra en cierto modo eso es lo que pasa con las células de memoria B y T guardan una memoria de cómo fabricar anticuerpos contra este tipo de virus y se vuelve a meter un virus de este tipo estas células de memoria B y células de memoria T se activan inmediatamente y reaccionan como ya se saben cómo fabricar el anticuerpo no tienen que pasar por toda la burocracia molecular que le mencioné antes para enfrentar una nueva infección se mete otro virus como aquel que aprendieron a destruir hace 10 años y en un momentito cuestión de pocas horas de nuevo el cuerpo está lleno de anticuerpos contra esa cosa que se metió y de nuevo hay células citotóxicas que están buscando a las células enfermas esto nos permite todo este conocimiento nos permite empezar a evaluar los esfuerzos a dirigir los esfuerzos para la creación de terapias y vacunas con mayor precisión ya no basta nada más con saber si una vacuna experimental produce muchos anticuerpos usted tiene que averiguar si los anticuerpos realmente van a neutralizar al virus o no algo que ya habíamos comentado en otra ocasión si los anticuerpos en el caso de SARS-CoV-2 si los anticuerpos se pegan a la proteína que forma la estructura básica del virus a la proteína M busque usted en la Wikipedia SARS-CoV-2 y verá un diagrama que le dice en dónde están los distintos tipos de proteínas los cuatro tipos diferentes de proteínas de este virus si los anticuerpos se le pegan a la proteína M no pasa nada las proteínas de pico siguen descubiertas no son atacadas no son cubiertas por los anticuerpos y eso significa que el virus aunque esté rodeado de anticuerpos se le alcanza a pegar algunas células y las puede infectar antes que reaccionen las células los macrófagos que son el tipo peculiar de glóbulos blancos que se dedica a destruir a cualquier cosa que está rodeada de virus me faltó mencionarlos entonces si un virus se rodea de anticuerpos pero estos anticuerpos no bloquean a la proteína que sirve para pegarse a su blanco el virus sigue infectando ya podemos empezar a evaluar eso eso no lo podíamos no lo habíamos entendido o cuando menos no sabíamos cómo hacerlo hace unos pocos años podemos evaluar la respuesta de las células T el identificar con precisión y cuantificar el número de células T en la sangre no es fácil el distinguir de todas las células T que hay en una muestra de sangre cuáles saben atacar a SARS-CoV-2 porque hay células T que saben atacar a cualquier cosa contra la cual tenga usted inmunidad por ejemplo si sus padres fueron razonablemente responsables y lo vacunaron contra qué sé yo la poliomielitis van a existir todavía células T de memoria que saben atacar al virus de la polio entonces y lo mismo va a pasar contra la tosferina probablemente contra el tétanos la difteria entonces si usted saca sangre de una persona y logra aislar los el aislar glóbulos blancos es fácil el decidir de todos estos glóbulos blancos cuáles son células T cuáles son células B etcétera está más canijo y el agarrar las células T y decidir cuáles de esas células T saben pegarle a SARS-CoV-2 está todavía más difícil estas técnicas todavía están en desarrollo lo que tenemos para identificar células T anti SARS-CoV-2 es artesanal todavía no existe un procedimiento mecánico que de manera rápida barata y confiable puede identificar en una muestra de sangre tomada de una persona si hay células T anti SARS-CoV-2 cuando tengamos esa prueba vamos a poder medir rápidamente con una muestra pequeña de sangre si una persona está realmente inmunizada contra SARS-CoV-2 todavía no tenemos eso pero sabemos que lo necesitamos para hacer el diagnóstico y sabemos qué camino recorrer para desarrollar un procedimiento así es caro toma tiempo pero ya sabemos el caminito y esa es una buena noticia porque antes ni idea sabíamos que teníamos que hacer esto bueno una vez que tiene usted este conocimiento usted puede entonces le decía yo empezar a evaluar vacunas y empezar a evaluar tratamientos uno de los tratamientos que se antoja más efectivo cuando menos en el corto plazo es el de tomar sangre de personas que se han recuperado de la infección aislar anticuerpos e inyectarle ese líquido con anticuerpos una vez procesado correctamente para evitar reacciones alérgicas inyectárselo a otra persona esto no es no tiene nada de nuevo es algo que se hace desde hace ya mucho tiempo se lo he comentado antes a una persona a la que le pica un escorpión de los peligrosos como los que hay aquí en México del género centruroides necesita rápidamente un antiveneno a pesar del tamañito que tienen estos escorpiones pueden fácilmente matar a una persona en seis horas cuando mucho y en algunos casos en mucho menos tiempo necesita algo que neutralice rápidamente al veneno que es una proteína para desarrollar el antiveneno usted le inyecta a un caballo también se hace con veneno de serpientes de cascabel y otros animales así les inyecta usted veneno a estos animales en pequeñas cantidades son animales grandes fuertes resistentes se molestan un poquito con la inyección pero nada más desarrollan muchos anticuerpos contra ese veneno usted extrae la sangre de estos animales aísla los anticuerpos los somete a un cierto tratamiento los mete en un frasquito en un frasquito de vidrio los mete en un recipiente frío los manda a hospitales en zonas en donde las mordeduras por víbora de cascabel o las picaduras por escorpión son frecuentes bueno el tratamiento los tratamientos iniciales con anticuerpos tomados de personas que se recuperaban de la infección tenían resultados ambiguos y no se acababa de entender por qué un trabajo reciente realizado por investigadores de la universidad de ULTREC que acabamos de mencionar este trabajo que involucró a gente de la universidad de ULTREC del centro médico Erasmus y de una empresa privada Harvard Biomed reportan haber identificado a un anticuerpo esto lo mencionamos hace poquito a un anticuerpo en personas que se han recuperado de SARS-CoV-2 que es especialmente efectivo en laboratorio para bloquear al virus cuando usted cuando usted saca anticuerpos de una persona anti SARS-CoV-2 va a estar sacando anticuerpos que a veces se le pegan a la proteína M y otros anticuerpos que se le pegan a la proteína de pico usted lo que quiere es aislar de todo este paquete de anticuerpos que el cuerpo aprendió a fabricar a las carreras aquellos anticuerpos que realmente neutralizan al virus estos investigadores ya identificaron de manera muy específica a un tipo peculiar de anticuerpos que pueden bloquear a la proteína de pico de SARS-CoV-2 ¿cómo saben esto? se ponen células humanas clonadas con una técnica que una vez mejorada va a permitir eventualmente reconstruir órganos completos como un pulmón en esa dirección estamos caminando bueno hace usted micropulmones tienen unos cultivitos muy sencillos que tienen células parecidas a las que hay en los pulmones por ejemplo les pone el virus y usted ve que al cabo de poco tiempo esa película uniforme de células se llena de agujeritos porque las células se comienzan a morir bueno usted tiene dos juegos de estos cultivos que se ven como unas pequeñas películas uniformes hechas de células humanas a los dos les pone el virus a uno les pone el anticuerpo y al otro no a los que les pone el anticuerpo no les pasa nada a los que no les pone el anticuerpo se comienzan a llenar de agujeritos porque el virus comienza a destruir células este trabajo ha permitido iniciar un proceso de desarrollo de producción de anticuerpos monoclonales usted puede en principio una vez que se sabe la fórmula de una proteína puede desarrollar técnicas para producir la gran escala de manera artificial gracias a este trabajo ha sido posible identificar qué tipo de anticuerpo puede realmente bloquear al virus y esto entonces está abriendo el camino para por una parte fabricarlo en grandes cantidades e inyectárselo dentro de poco a personas enfermas de SARS-CoV-2 grave para bloquear la acción del virus esto se convertirá en una terapia muy efectiva y por otro lado usted puede evaluar la calidad de las vacunas de los más de 90 esfuerzos internacionales para fabricar vacunas que hay vigentes en la actualidad usted puede ver de todos ellos cuáles son los que tienen mayor probabilidad de tener éxito una vacuna hace que el cuerpo aprenda a fabricar anticuerpos pero ya le dije que no hay forma de saber anticuerpos contra qué si usted desarrolla un conocimiento más preciso de los anticuerpos que realmente sirven para detener la infección todo lo que tiene que hacer es en cada para cada proyecto de vacuna pide usted una muestra de los anticuerpos que genera la persona que recibe esta vacuna experimental y compara esos anticuerpos con los anticuerpos que saben bloquear al virus si se parecen mucho lo más probable es que esa vacuna realmente sea efectiva y entonces ya se puede pasar a otras cosas por ejemplo estudiar qué tanta respuesta de las células B y de las células T genera una cierta vacuna si la respuesta es fuerte y se generan muchas células de memoria eso significa que es probable muy probable que esa vacuna produzca una inmunidad a largo plazo ya no estamos dando palos de ciego ya sabemos qué tenemos que buscar a nivel molecular para saber si un medicamento va a bloquear al virus y si una vacuna va a producir inmunidad a largo plazo se está acabando la incertidumbre y estas son noticias realmente muy 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 buenas una de las cosas que más han tenido preocupado a la comunidad científica internacional es realmente se puede desarrollar inmunidad a largo plazo contra COVID-19 acuérdese que los coronavirus tienen una historia inmunitaria así medio medio fea uno se puede enfermar a lo largo de la misma temporada varias veces de catarro porque la inmunidad que producen los coronavirus típicos que producen catarro dura muy poco tiempo pasará lo mismo con SARS-CoV-2 se acuerda que hicimos esta pregunta en estos términos bueno hay evidencia fuerte y es parte de las noticias que le acabamos de presentar que sugiere que no que SARS-CoV-2 puede generar inmunidad a largo plazo y que esa inmunidad como puede ser natural puede también hacerse artificial esto quita uno de los puntos de incertidumbre más graves en el proceso de desarrollo de vacunas hay otra cosa más y es lo último que quiero comentarle el proceso de desarrollo de vacunas durante mucho tiempo ha sido en cierto modo artesanal usted por ejemplo toma la sangre infectada de una persona con una cierta enfermedad y sabe que los virus son muy abundantes en su sangre o en su saliva como llegaba a suceder con el virus de la gripe bueno pues toma usted la saliva de una persona enferma y toma usted huevos de gallina fecundados que tienen embriones les quita con mucho cuidado un cuadrito de la de la cáscara del huevo de la corteza sin romper la membrana que se encuentra ahí esto le permite usted meter una jeringa e inyectar el líquido que es un 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 resultado de purificar lo que hay en la saliva humana por ejemplo toma saliva de una persona enferma la somete a un proceso que elimina células humanas que elimina bacterias hongos y cualquier otro otra cosa viva que puede existir en esa muestra y el líquido ultrafiltrado que tiene un filtro con una malla muy pequeña que solamente deja pasar virus ese líquido ultrafiltrado que probablemente tiene los virus de la gripe se lo inyecta usted un montón de huevos de gallina si el líquido que hay en el interior la clara del huevo se comienza a poner lechosa eso significa que el virus se está reproduciendo en grandes cantidades eso que hace que se vea lechosa la clara del huevo es el virus una vez que ha logrado cultivar el virus empieza usted a utilizar grandes pone usted cantidades industriales de huevos y le somete al mismo tratamiento luego toma el líquido las claras de esos huevos y las somete a un proceso para generar paquetitos ultraconcentrados de virus estos paquetitos ultraconcentrados los mete usted en formol estoy inventándome un procedimiento es más o menos así como se desarrolló la vacuna contra la poliomielitis una de las vacunas contra la poliomielitis sumerge usted a los virus en formol por un cierto tiempo les da un cierto tratamiento luego saca usted esa tierrita hecha de millones y millones de partículas virales a las que mete usted en formol las suspende en un líquido salino las purifica etcétera etcétera y se las inyecta una persona esos virus deberían estar desactivados no van a producir infección pero si van a disparar la respuesta del sistema inmune y con suerte esa respuesta va a ser a largo plazo es más o menos así aunque a veces en lugar de formol se hacen otro tipo de cosas con el virus purificado lo que se necesita para fabricar una vacuna y a veces hay que estar dando le digo palos de ciego a veces utiliza formol para desactivar al virus y se lo inyecta a una persona a ver si desarrolla inmunidad eso funciona en el caso de la poliomielitis pero según recuerdo no funciona en el caso de la gripe es necesario utilizar otra técnica diferente para que el virus que usted inyecta en la sangre de una persona no produzca enfermedad pero si produzca respuesta inmune a veces tiene que romper el virus aislar ciertas proteínas e inyectarlas y no se sabe con qué virus funciona una cosa y con qué virus funciona otra porque no se entendía bien 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 cómo es el proceso de generación de respuesta inmune todavía nos faltan muchas cosas por saber pero lo que ya sabemos es suficiente para diseñar una técnica para fabricación de vacunas que sea efectiva esto significa que el tiempo necesario para desarrollar una vacuna es muy inferior ahora de lo que era antes sobre todo ahora que empiezan a darle dinero a la gente que lo necesita para hacer esto por eso de pronto aparecieron más de 90 proyectos internacionales perdón para hacer vacunas de pronto si hay dinero bueno a lo que voy con todo esto es que el tiempo tradicional para desarrollar una vacuna es de un año dos años y por eso muchos expertos de manera a mi modo de ver muy responsable muy honesta dicen saben que no se esperen una vacuna en más de un año lo que quiero decirles que sí es probable que eso pase no hay que hacerse demasiadas esperanzas pero lo cierto es que hemos avanzado tanto en el entendimiento de cómo funciona el sistema inmune cómo funciona el mecanismo de la vacuna cómo funciona este virus en particular hemos avanzado tanto en nuestro conocimiento que es probable que podamos recortar muchos de los tramos más largos de este proceso así que la idea de que quizá en una de esas este año podríamos contar con una vacuna efectiva no es completamente desquiciada sería la primera vez en la historia en la que se desarrolla una vacuna a gran escala para tantos millones de personas en un tiempo tan breve pero el hecho de que no se haya hecho antes no significa que no se pueda hacer solamente acuérdese que nuestros ancestros no sabían volar y mucho menos volar a la luna y ahora nosotros sabemos volar por los cielos de la tierra y estamos a punto de regresar a la luna para colonizarla y no nada más por el gusto de hacerlo sino porque ya vimos que hay un montón de dinero detrás ya existe el interés comercial por hacerlo vamos a colonizar el sistema solar empieza este año una parte del proceso de hecho empieza en unos días se lo vamos a narrar en su momento bueno tenga conserve la calma el proceso para desarrollar vacunas está mejorando entendemos mejor lo que hay que hacer para hacer una vacuna podemos empezar a manipular con mayor destreza este proceso y agilizarlo tenemos mejores herramientas para evaluar su calidad hay buenos motivos para creer que se puede crear resistencia a largo plazo contra COVID-19 no hay una demostración todavía pero si hay buenos motivos para creer que se puede conste fíjese lo que acabo de decir y finalmente vuelvo a lo que le hemos dicho en otras ocasiones no haga caso de muchas de las estupideces que se dicen en las redes sociales el dióxido de cloro no protege contra el virus no cura y lo único que hace es dañar gravemente a nuestro cuerpo no se le acerque no es cierto que se pueda curar el COVID-19 con otras cosas que se dicen por allí que si el agua cargada que si bicarbonato de sodio ese tipo de sonceras se han dicho de otras enfermedades a lo largo de muchas décadas no haga caso de lo que se dice en las redes sociales hágale caso a las autoridades de salud infórmese entienda cómo está funcionando todo esto de los virus las vacunas y todo esto y colabore con el proceso como si yo no soy biólogo no importa lo único que necesita usted es mantener el aislamiento social hacerle caso a las autoridades de salud y por favor conserve la calma tiene usted de su lado a la ciencia no puede tener usted a un mejor socio a un mejor compañero en este proceso las mentes de muchas de las personas más brillantes del mundo están detrás de usted momento a momento cuidándolo a usted y a su familia tranquilo gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias